A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sad, por el Corán que contiene el recuerdo. Sin embargo, los que se niegan a creer, muestran arrogancia y oposición. ¿Cuántas generaciones anteriores a ellos destruimos? Imploraron cuando ya había pasado el tiempo de salvarse. Se extrañan de que les haya llegado un advertidor que es uno de ellos, y dicen los que se niegan a creer, este es un mago farsante. ¿Acaso pretende que los dioses sean un único dios? Realmente es algo asombroso. Sus cabecillas han salido diciendo, Id y seguid fieles a vuestros dioses, pues en todo esto se persigue algo contra vosotros. No lo habíamos oído en la forma de adoración anterior, solo es una invención. ¿Cómo puede ser que de entre todos nosotros se le haya hecho descender el recuerdo a él? ¿O es que poseen los tesoros de la misericordia de tu Señor, el irresistible, el dador? ¿O tienen el dominio de los cielos y de la tierra, y de lo que entre ellos hay? ¿Que suban entonces por los accesos a los cielos? Solo son una tropa más, entre los coligados, que pronto será derrotada. Antes de ellos, ya negaron la verdad, la gente de Noé, los Had y Faraón, el de las estacas. Y los Zamud, la gente de Lot, y los compañeros de la espesura. Esos eran realmente los coligados. No hubo ninguno que no negara la verdad de los mensajeros, y mi castigo se hizo realidad. Y estos, solo tendrán que esperar un único grito, que no tendrá vuelta atrás. Dicen, Señor nuestro, adelántanos nuestra parte, antes del día de la cuenta. Ten paciencia con lo que dicen, y recuerda a nuestro siervo, David, el que había sido dotado de fortaleza. Es cierto que él, se volvía mucho a su Señor. Le subordinamos las montañas, que con él glorificaban al anochecer y al amanecer. Y las aves reunidas, todas obedientes a él. Fortalecimos su reino, y le dimos sabiduría, y un juicio certero. ¿Te ha llegado el caso de los litigantes, cuando escalaron hasta lo más alto del templo? No temas, somos dos litigantes. Uno de nosotros, ha abusado del otro. Así que juzga entre nosotros con la verdad, sin inclinarte por ninguno, y guíanos al camino medio. Este es mi hermano. Él tiene noventa y nueve ovejas, y yo solo tengo una. Él me dijo, déjala a mi cuidado. Y luego, ¿ha podido más que yo con sus argumentos? Dijo, él ha sido injusto contigo, al pedirte tu oveja para juntarla a las suyas. Realmente muchos de los que se asocian con otros, cometen abusos. Pero no así los que creen, y practican las obras de bien. Sin embargo, estos son pocos. Y entonces David, se dio cuenta de que lo habíamos puesto a prueba, y pidió perdón a su Señor. Cayó postrado, y se arrepintió. Le perdonamos aquello, y es cierto que goza de proximidad ante nos, y de un hermoso lugar de destino. David, te hemos hecho representante nuestro en la tierra. Juzga pues entre los hombres con la verdad, y no sigas los deseos, ya que te extraviarían del camino de Alá. Cierto que aquellos que se extravían del camino de Alá, tendrán un violento castigo por haberse olvidado del día de la cuenta. Y no hemos creado el cielo, la tierra, y lo que entre ambos hay en vano. Esa es la opinión de los que se niegan a creer. Hay de los que se niegan a creer. Por el fuego. ¿Es que vamos a considerar a los que creen y practican las acciones de bien del mismo modo que a los que corrompen en la tierra? ¿O a los temerosos de Alá, como a los libertinos? Es un libro bendito que te hemos hecho descender, para que mediten sus signos, y para que recuerden los que saben reconocer lo esencial. Y a David, le concedimos a Salomón, ¡qué excelente siervo! ¿Con qué frecuencia se volvía a su señor? Una tarde, que le habían mostrado unos magníficos corceles. Una tarde, que le habían mostrado unos magníficos corceles. Dijo, he amado lo bueno, más que el recuerdo de mi señor, hasta el punto de que el sol se ha ocultado tras el velo de la noche. Traedmelos de nuevo. Y se puso a desjarretarlos y a degollarlos. Y pusimos a prueba a Salomón, colocando una figura en su trono. Después se volvió a su señor. Dijo, Señor mío, perdóname y concédeme un reino que nadie más después de mí pueda tener. Realmente tú eres el dador. Y le subordinamos el viento que corría bajo su mandato, dócilmente, y a donde él quería. Y a todos los demonios de albañiles y buzos, y otros encadenados. Este es nuestro don. Haz uso de él, concediendo o denegando sin ninguna imitación. Es cierto que él, junto a nos, tiene proximidad y un hermoso lugar de retorno. Y recuerda a nuestro siervo Job, cuando clamó a su señor. Satán me ha tocado con enfermedad y padecimiento. Golpea el suelo con tus pies, y tendrás agua fresca para lavarte y bebida. Y le concedimos que recuperara a su familia, y otro tanto más con ellos, como misericordia procedente de nos. Y recuerdo, para los que saben reconocer lo esencial. Toma en tu mano un haz de ramas, y golpea con él, para que así no perjures. Es verdad que lo hallamos paciente. ¡Qué excelente siervo! Él se volvía mucho a su señor. Y recuerda a nuestros siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tenían firmeza y sagacidad. Realmente, los escogimos por su entrega al recuerdo de la morada. Y ellos están ante nos, entre los predilectos, los elegidos. Y recuerda a Ismael, Eliseo y a Dulquifl, todos predilectos. Esto es un recuerdo, y en verdad que para los temerosos de Alá, hay un hermoso lugar de retorno. Los jardines de Edén, cuyas puertas estarán abiertas. Allí, recostados, pedirán abundante fruta y bebida. A su lado, tendrán unas que solo los mirarán a ellos, de su misma edad. Esto es lo que se os promete para el día de la cuenta. Esta será nuestra provisión, que no tendrá fin. Así es. Pero es cierto, que los que traspasen los límites, tendrán el peor lugar de retorno. El infierno. Yahanam, cuyo ardor, sufrirán dentro de él. ¡Qué mal lugar de descanso! Así es. Que gusten el agua hirviente y la pus. Y otras cosas parecidas del mismo tipo. Ahí tenéis a un grupo que entrará con vosotros. No son bienvenidos. Ellos también sufrirán el ardor del fuego. Dirán. No, sois vosotros los que no sois bienvenidos. Vosotros lo preparasteis para nosotros. ¡Qué mala residencia! Dirán. Señor nuestro, dóblale el castigo en el fuego, a quien preparó esto para nosotros. Y dirán. ¿Cómo es que no vemos a unos hombres que considerábamos de los peores? Los tomábamos a burla. ¿Es que no los puede distinguir la vista? Cierto que esto es verdad. Así será la disputa de la gente del fuego. Di. Yo solo soy un advertidor. Y no hay Dios sino Alá. El único. El dominante. El Señor de los cielos y de la tierra. Y de lo que hay entre ambos. El irresistible. El perdonador. Di. Es un anuncio de enorme trascendencia. Del que vosotros os apartáis. No he tenido acceso a conocer la discusión del Consejo Supremo. Sino que solo se me ha inspirado que sea un claro advertidor. Cuando dijo tu Señor a los ángeles. Voy a crear un ser humano a partir del barro. Y cuando le haya dado forma. Y haya insuflado en él parte de mi espíritu. Caed. Postrados ante él. Y todos los ángeles se postraron. Aunque no así Iblis. Que se ensoberveció. Y fue de los renegados. Dijo. Iblis. ¿Qué es lo que te impide postrarte. Ante quien he creado con mis manos. ¿Te consideras demasiado grande para ello? ¿O es que estás entre los altivos? Dijo. Yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego. Y a él lo has creado de barro. Dijo. Sal de él. Realmente estás maldito. Mi maldición caerá sobre ti. Hasta el día de la rendición de cuentas. Dijo. Señor mío. Concédeme un tiempo de espera. Hasta el día en que se les devuelva a la vida. Dijo. Estás entre los que serán esperados. Hasta el día cuyo momento es conocido. Dijo. Por tu poder. Que los extraviaré a todos. Con la excepción de aquellos que sean tus siervos sinceros. Dijo. Y por la verdad. Y es verdad lo que digo. Que llenaré el infierno. Yajanam. Contigo. Y con los que de ellos te sigan. Todos juntos. Di. No os pido ninguna recompensa por ello. Ni soy un impostor. No es sino un recuerdo. Para todos los mundos. Y tened por seguro. Que pasado un tiempo. Conoceréis lo que anuncia.